Todo se encuentra listo para que este primero de mayo, Día del Trabajo, más de cinco mil trabajadores participen en el evento que realizarán organizaciones sindicales y patronales en la ciudad de Villahermosa. El secretario general de la Federación de Trabajadores Obreros Tabasqueños, Edgar Ascuaga Cabrera, informó que las y los trabajadores podrán participar en el evento que tendrá como sede la avenida Paseo Tabasco, en frente de la Quinta Grijalva. Si no se puede realizar de manera masiva por los eventos políticos electorales, el evento conmemorativo del Día del Trabajo, las y los trabajadores lo podrán festejar en cada centro de trabajo, para que este día tan importante para recordar a los mártires que ofrendaron su vida por los derechos laborales no pase desapercibido. No queremos entorpecer el proceso político, aquí tenemos que pedir la autorización previa para tomar las calles y para participar por el proceso político que tenemos, no se vaya a malinterpretar, pero nosotros estamos prácticamente ya alistando, preparando a las organizaciones sindicales, si no en cada centro de trabajo, ahí haremos nuestras reuniones previas o como lo hemos hecho, en el parque que está enfrente de la Quinta Grijalva, en el Parque Juárez o aquí. Indicó que el primero de mayo es un evento muy especial, un acto conmemorativo para recordar que gracias a los mártires del derecho del trabajo, hoy se tiene vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimo día, descanso obligatorio y tiempo extra, entre otras prestaciones. Marcelino Ramos, Noticias TBT.